Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la sociedad científica la invitación para participar en este seminario de las fuentes del conocimiento y darme la oportunidad para hablar de asociaciones, que me parece un tema relevante y en el marco de un seminario con componencias o charlas de carácter científico, tecnológico, meter una charla con este componente social, incluso político, me parece una buena idea. Así que acepto encantado la invitación de Rufino y espero conseguir vuestro interés durante esta charla. Lo primero que me planteé era qué nombre le iba a dar a la charla. Decidí que fuera asociaciones, la voz de la sociedad, y decidí que fuera la sociedad y no la sociedad civil porque no me gusta ese apellido. ¿La sociedad civil con qué? Contrapuesta a la sociedad militar, exclusivamente estamos hablando de la sociedad. Y las asociaciones son una forma de participación de la sociedad en la vida pública, pero también en la vida privada. Las asociaciones son la unión de varias personas para la defensa de intereses comunes que tienen repercusión en todo lo que es el ámbito social y ahora lo veremos. Al plantearme qué enfoque darle en una sociedad como la actual, en la que las redes sociales marcan las tendencias y ahora lo que prima es el TikTok, tienes que captar la atención en los primeros segundos porque si no, no vas a conseguir que nadie vea tu vídeo. Vamos a intentar, si consigo, crearos esa curiosidad para que me acompañéis hasta el final de la charla. Me planteé darle un enfoque histórico, pero lo descarté rápidamente porque me iba a parecer algo aburrido, tedioso, no parece, no tiene un componente práctico y también pensé en darle un enfoque jurídico, pero obviamente las personas que estáis escuchando esta charla no tenéis por qué tener ese perfil concreto y podíais perderos un poco en disquisiciones jurídicas que no tuvieran una trascendencia práctica. Pretendo darle más importancia a ese enfoque social o político, poner de relieve la trascendencia de las asociaciones que penséis que las asociaciones pueden formar parte de vuestra vida si no lo hacen ya, porque casi todos pertenecemos a una asociación. Y me gustaría poner de relieve eso, sin perjuicio de que ese enfoque divulgativo no tenga carencias académicas. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, la charla la podríamos dividir en dos bloques. Me gustaría hablar del concepto y la importancia de las asociaciones, qué tipo de asociaciones hay, qué normativa se le aplica, la función registral que es relevante y cómo se constituyen. Pero eso me parece poco ambicioso. Habría también la posibilidad de entrar en el funcionamiento interno, que yo creo que a cada uno que está en una asociación le parecerá un tema relevante. Contaros algunas curiosidades sobre las asociaciones, fruto de mi experiencia profesional. Daros estadísticas, hablar de las asociaciones declaradas de utilidad pública, la fiscalidad y la resolución de conflictos. Pero obviamente la duración de la charla no alcanza para esto, que formaría más parte de un curso, más que de una charla divulgativa. Por lo tanto, este segundo bloque seguramente no lo podamos afrontar y simplemente daré alguna pincelada. Ya que lo veo, no me resisto a hablaros de las asociaciones declaradas de utilidad pública. Las asociaciones declaradas de utilidad pública son aquellas asociaciones, pero que tienen una especial importancia. Las asociaciones per se no tienen que ser de interés general o de interés social, pero las declaradas de utilidad pública sí. Son como las estrellas de las asociaciones. Son aquellas asociaciones, obviamente de iniciativa privada, pero que tienen un interés para el público en general, para la sociedad. Tienen un interés general. Son asociaciones con una medalla. Estas asociaciones tienen alguna obligación más que el resto de las asociaciones. Por ejemplo, tienen que presentar cuentas al registro, cuentas que son públicas y que puede ver cualquier persona. Estas asociaciones, como es lógico, tienen que ser una minoría. La mayoría de las asociaciones no tienen esa consideración y, por lo tanto, no tienen esas obligaciones registrales que veremos más adelante. Bueno, vayamos por parte, como dijo ya el destripador. ¿Qué es una asociación? Seguramente a esta pregunta podríais responder casi todos, sin un conocimiento previo, pero tampoco os equivocaríais. Es la unión de tres o más personas físicas o jurídicas que tienen intereses comunes, tienen afinidades y se dan unas normas para autorregularse, para cumplir esos fines o esas actividades que tienen en común, sin ánimo de lucro. Esas son las cuatro, digamos, pautas que marcan lo que sería una asociación. Podemos hablar de tres personas físicas o jurídicas. ¿Qué es una persona física? Una persona física somos cada uno de nosotros. Una vez que hemos cumplido 18 años, somos sujetos de derecho, tenemos capacidad de obrar, tenemos personalidad jurídica y podemos asociarnos. Eso es lo que dice el Código Civil. En el ámbito de las asociaciones, la ley orgánica, que citaré más adelante, la ley orgánica 1 barra 2002, permite constituir asociaciones a menores que sean mayores de 14 años con el consentimiento de sus padres. Es decir, hay asociaciones que pueden constituirlas y formar parte de ellas los menores de 18 años y mayores de 14 años, pero con el consentimiento de sus padres. También habla de menores emancipados. Un menor emancipado es un menor de 18 años que tiene independencia económica y vive ajeno a sus padres. Bueno, es casi un personaje de ficción. Ahora mismo, en el siglo XXI, menores con esas condiciones, pues, se dan poco, por desgracia. La situación económica no lo permite. ¿Y personas jurídicas qué son? Personas jurídicas son entidades que se crean por parte del ordenamiento jurídico con una personalidad distinta a quien la compone, distinta a sus socios o a sus promotores. Podemos estar hablando de sociedades anónimas, sociedades limitadas, también hay personas jurídicas o públicas, ayuntamientos, otras de nuevo privadas, cooperativas, fundaciones. Bueno, pues, tres sujetos, ya sean personas físicas o personas jurídicas que se reúnan, pueden constituir una asociación. ¿Y por qué digo tres sujetos? Digo tres sujetos porque dos serían un contrato. Un contrato es algo que yo firmo con una persona para la que le doy algo, para que le lleve a cabo una prestación, un servicio, o bien le doy algo para que adquirir un bien, una compra-venta. En un contrato lo que hay es un dúo de facias. Yo te doy y tú haces. O un quiz pro quo. Un quiz pro quo que me recuerda la famosa película del silencio de los corderos, que el que no lo haya visto ya está acabando de ver este vídeo para ir a ver el silencio de los corderos, de Jonathan Den, una gran película, donde está Clarice Sterling, que es la que recibe la información de Aníbal Lecter del quiz pro quo. Es una película muy, muy sugerente. Jonathan Den está muy bien, luego no ha hecho otras cosas tan buenas. En esos momentos hay escenas de esa película que se han reproducido en películas posteriores. Bueno, pero no quiero perdir el hilo. Bueno, en un contrato lo que hay es un quiz pro quo, porque hay una bilateralidad. Son obligaciones sinalasmáticas o bilaterales. En este caso, en una asociación, no. No son dos personas, son tres personas o más. Intereses o fines comunes. Para los que queramos. Para los que queramos. De naturaleza privada o de naturaleza pública. Puede haber asociaciones que sean una peña de fútbol, una peña taurina, un club de funk, una asociación de vecinos. Bueno, casi todo lo que se os venga a la cabeza puede ser una asociación. Ahora veremos la tipología. Y entonces, vamos a estar con las personas que tengo esa cierta afinidad. Si me gusta la caza, pues haré una asociación de cazadores. Si me gustan las toros, pues haré una asociación, una peña taurina. ¿De acuerdo? Que no tenga ánimo de lucro. Que no tenga ánimo de lucro, ¿qué significa? No significa que no puedan realizar actividades económicas. Ese es un error bastante común. Una asociación sin ánimo de lucro sí puede tener una actividad económica. De hecho, la ley recoge esa posibilidad. Lo único tiene una particularidad. Que los beneficios que se generen con esa actividad económica no se pueden repartir entre los socios. ¿Vale? Esa es la diferencia. No puede haber dividendos. No estamos hablando de una sociedad limitada o una sociedad anónima que reparte dividendos entre las personas que los componen. ¿De acuerdo? Eso es un dato relevante. Pero sí puede tener una actividad económica. Por eso tiene una fiscalidad distinta. Pero no puede hacer competencia desleal con las empresas. ¿Vale? Y, por último, cuando yo constituyo una asociación, cuando yo creo una asociación, tres o más personas físicas, con intereses comunes, sin ánimo de lucro, y me autorregulo a través de mis normas estatutarias, estoy creando un sujeto de derecho independiente. ¿Qué significa eso? Que yo estoy haciendo que nazca al mundo del derecho algo que antes no existía. Y lo he hecho por la voluntad de esas tres personas. Y, a partir de ahí, puede contratar, puede obligarse, puede tener todas las relaciones mercantiles que sean posibles y transaccionar. ¿De acuerdo? ¿Dónde se regula este tipo de entidad? Las asociaciones. Pues se regula en una ley orgánica. La ley orgánica 1 barra 2002, de 22 de marzo. Una ley orgánica que tardó mucho tiempo en promulgarse. ¿Vale? Tenemos una constitución del año 78 y esto es un derecho fundamental, regulado en el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, el legislador no es capaz de sacar una ley que regule esta materia tan relevante hasta que pasan 28 años. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Es necesario inscribirla? A esta pregunta, igual que antes he intuido que acertaríais en alguna de las respuestas, creo que no. Aquí os equivocaríais. La tendencia natural es a pensar que la asociación tiene que estar inscrita a un registro. Ya veremos cuál. Pues la respuesta es no. No es necesario que la asociación se inscriba. Dice la ley que la asociación existe desde que se aprueban el acta y los estatutos. Desde ese momento tiene capacidad jurídica y tiene personalidad. Sin embargo, la tendencia natural es a inscribirla. Ahora veremos por qué. ¿Y dónde? ¿Dónde? La respuesta a esa pregunta es el registro. ¿El registro autonómico o el registro nacional? Desde el 78, en el que nos damos un estado de las autonomías, la distribución competencial se hace en tres administraciones. La estatal, la autonómica y la local, dividida en diputaciones y ayuntamientos. Bueno, competencias sobre esta materia tienen un registro nacional y los registros de cada una de las comunidades. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el hecho diferencial que hace que la inscripción esté en un sitio o en otro? Pudieras llegar a pensar que es el domicilio, pero el domicilio no te permite decidir por un registro o otro, porque el domicilio va a ser en un ayuntamiento, o sea, en un municipio que pertenece obviamente a una provincia, a una comunidad autónoma y al Estado español. Por lo tanto, ese no es el criterio. El criterio no es dónde está el domicilio de la asociación. ¿Cuál es el ámbito territorial de sus actuaciones? ¿Dónde va a desempeñar principalmente sus actuaciones? ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un registro autonómico. Si la asociación decide de motu proprio en sus propios estatutos establecer que su ámbito va a ser de actuación estatal o nacional, el registro será el registro nacional que tiene su sede en el Ministerio del Interior. Bueno, a este señor alguno lo conoceréis, este es el gran Pericles. ¿Por qué he traído a Pericles aquí? Porque aunque he dicho que no iba a hablaros del origen o la historia de las asociaciones, no puedo eludir, mencionar al origen en la sociedad griega. Y Pericles está, bueno, dicho habitualmente como el precursor de la democracia, que somos hijos de la cultura grecorromana, pero antes estuvo Clíptenes y antes estuvo Solón. Ambos participaron en la creación de la democracia. Solón es un personaje muy interesante, un viajero, poeta, un hombre de Estado, uno de los grandes sabios de Grecia en aquel entonces. Bueno, pues, ese origen de la democracia que se da en Grecia, en la polis, cuando se toman las decisiones en las ciudades-Estados de forma directa, de alguna forma tiene su repercusión al día de hoy. Lo normal es que se vincule al plano político y se diga que lo que se hace ahora es una representación indirecta. La democracia existe, pero a través de los partidos políticos. Los partidos políticos son aquellas entidades que se dan con sus normas de autoorganización, por una ley distinta a la de asociaciones, establecen un programa de gobierno futuro que nosotros no nos leemos y que nosotros votamos, pero seguramente sin estar de acuerdo en todo. ¿Podríamos estar de acuerdo en todo? Ya cuando a niveles actuales las izquierdas y las derechas se parecen un poquito más, ya Dios no es un patrimonio de la derecha, el ecologismo, el feminismo ya no es un patrimonio de la izquierda, todo se entremezcla más. Estar de acuerdo con toda una línea de un partido político parece difícil. Bueno, pues las asociaciones son nuestro propio ideario, nosotros somos capaces de crear nuestra asociación con nuestros estatutos, con nuestros fines, con nuestras actividades para conseguir lo que queramos. No necesitamos un partido político para que nos represente. La asociación puede ser un cauce de participación política para conseguir llegar a determinados sitios y conseguir determinadas cosas. Las asociaciones son interlocutores válidos en todas aquellas reformas legislativas. A todas hay que consultarles siempre que están afectadas por ese sector. Por eso quería poner de relevancia a los griegos, a estos señores que nos trajeron la participación de la sociedad, porque claro, antes de estos señores lo que existía era la tiranía, existían otros sistemas de control del gobierno. La tiranía tenía otras connotaciones, no es como el término como se ve ahora tan peyorativo. Pero bueno, sí quería poner de relieve eso. Las asociaciones son participación de la sociedad en lo público, también en lo privado, pero también en lo público. Y nosotros somos hacedores de esas asociaciones. Nosotros podemos crearlas, establecer sus órganos de funcionamiento y qué queremos conseguir con ellas. Bueno, he dejado caer antes que no era imprescindible la inscripción en el registro. El registro no le otorga personalidad jurídica a las asociaciones. Las asociaciones tienen personalidad jurídica desde el momento que aprueban sus actes y sus estatutos. Voy a dar una pincelada de cómo se constituyen. El acte y los estatutos se puede hacer en documento privado, no hay que ir a un notario. Y se puede hacer siguiendo los modelos que casi todas las administraciones tenemos normalizados en nuestras páginas web. Es decir, yo con dos personas más puedo tomar café, rellenar unos estatutos y después de tomarme el café salir y decir, he constituido una asociación. Y esa asociación existe, ¿vale? No necesita estar registrada. Puedo decir que existe y lo puedo decir en prensa o puedo comentárselo a mis amigos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se registran entonces? ¿Por qué tenemos esa conciencia de que hay que registrarla? Bueno, pues lo tenemos porque tú solo puedes conceder el CIS provisional con la aprobación del acte y los estatutos llevándolo a Hacienda, ¿vale? Como el modelo 036. Pero si quieres el CIS definitivo, tienes que pasar por el registro. ¿Vale? Entonces, al final, ¿queremos un CIS definitivo? La respuesta es sí. Necesitamos el CIS para movernos en el tráfico mercantil, hacer una factura, solicitar una subvención. El CIS de alguna forma indirectamente te obliga a pasar por el registro. Pero también el legislador establece un régimen distinto de las responsabilidades de los socios, de los miembros de las asociaciones, según estén inscritas o no. Si estás inscrita, responde el patrimonio de la asociación, el patrimonio independiente que tiene la asociación en el banco con su cuenta. Y si no estás inscrita, pueden llegar a ser responsables los miembros de esa asociación. Por lo tanto, ya estamos hablando de meterte mano en el bolsillo. Yo creo que es conveniente inscribirla. Y también el artículo 31 de la ley establece claramente que solo pueden ser susceptibles de medidas de fomento, y entre ellas las subvenciones, aquellas asociaciones que están inscritas. ¿Qué conlleva eso? Que al final todos los caminos llevan a Roma. Al final las asociaciones pasan por el registro, aunque no tengan esa obligatoriedad. La ley, curiosamente, prohíbe las asociaciones secretas y las paramilitares. Me centro en lo de secretas. Prohíbe las asociaciones secretas. Entonces, me estás diciendo por un lado que están prohibidas las asociaciones secretas y por el otro lado me estás diciendo que no es obligatorio la inscripción registral, que solo tiene efectos de publicidad frente a terceros. A mí me gusta traducirlo como que la ley permite las asociaciones discretas y prohíbe las secretas. ¿De acuerdo? Seguimos. En este caso, he hecho una definición positiva de lo que es la asociación. Vamos a decir que no son asociaciones para no confundirlas con otras figuras que puedan tener cierta afinidad y así tener una visión más clara de conjunto. No son fundaciones, no son comunidades de bienes, no son comunidades de propietarios, no son sociedades civiles, no son cooperativas. Yo creo que está clara la diferencia con lo mercantil. Nadie confunde una asociación con una sociedad limitada o con una sociedad anónima, pero a lo mejor si la confundes con una fundación, porque ambas se mueven en el mismo ámbito, que es el ámbito del tercer sector, de no tener ánimo de lucro. Las fundaciones tienen otra entidad. Las fundaciones, por ejemplo, la inscripción, si les da la personalidad jurídica, tienen cosas parecidas pero naturaleza distinta. Las fundaciones no tienen un funcionamiento tan democrático como las asociaciones y las asociaciones son del gobierno de los socios. Y luego, con las comunidades de propietarios también a veces se produce confusión. Las comunidades de propietarios se rigen por la ley de propiedad horizontal. Eso no es una asociación. Puede llegar la confusión entre la comunidad de propietarios, que es tu bloque, y la asociación de vecinos, que es el conjunto de los bloques de tu barrio, los que tú te asocias para conseguir mejoras en ese barrio. Pero estas son entidades que no son asociaciones, y que no quiero que confundáis con asociaciones. Y luego hay un tipo de asociaciones que no se rigen por la ley orgánica. Las, cito de pasada, tienen su normativa específica. No es ni más ni menos importante, pero quiero que sepáis que tienen un régimen distinto. Entre ellas, bueno, los, cito los partidos políticos y los sindicatos, que no son puramente asociaciones, pero sí tienen una base asociativa. Y luego están las asociaciones deportivas, que se rigen por la ley de deporte, y las asociaciones de consumidores y usuarios, que son las que más me interesan de esta transparencia. Bueno, porque he puesto aquí a estas tres personas. Para hacer hincapié en que tienen que ser tres personas físicas y jurídicas. Pero yo, como creo que ya lo he explicado con suficientemente detalle, no me entretengo más. Dos personas, un contrato, tres personas o más, una asociación de naturaleza física o jurídica. Pongo un ejemplo. La FEM de carácter nacional o la FEMPE, es una asociación que agrupa a los ayuntamientos de Extremadura o a los ayuntamientos de España. Y es una asociación. Ahí es la unión, no obviamente de tres, sino de tres, cientos, ochenta y tantos municipios extremeños, que son personas jurídicas. Tienen capacidad de obligarse y constituyen una asociación. ¿La FEM tiene relevancia en la participación pública? Por supuesto, la FEM participa en un montón de decisiones. Y es una única voz de cara a, digamos, a la autonomía local. Seguimos. El derecho de asociación. Bueno, hemos hablado de las asociaciones, pero esto se enmarca en un derecho global que se regula en el artículo 22 de la Constitución. La ubicación del artículo es relevante. El artículo 22 está en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución. ¿Eso qué significa? Que está catalogado como un derecho fundamental o una libertad pública. Y eso tiene algo más de trascendencia. No es una pregunta tipo test. Eso es que es un derecho de la persona. El derecho fundamental, podemos tener ese componente que dice la propia palabra, fundamental, relevante, esencial. Pero aparte de eso, es que es de la persona. Y cuando digo de la persona, digo de la persona en cualquier situación. No estoy hablando del español, del ciudadano europeo o de la persona ilegal. Aprovecho para decir que no hay personas ilegales. Puede haber personas en situación ilegal o alegal, pero cualquier persona tiene derecho a asociarse. Es decir, un inmigrante que desgraciadamente cruce el Mediterráneo en patera y llegue y se baje, si tiene otros dos personas más con las que quiere formar una asociación, podría constituir una asociación. Lo único que se le pide es un documento de identificación. Sí tenemos que identificarlo, pero si tiene su documentación de origen, no habría inconveniente. Lo digo porque este hecho estaba limitado en el artículo 8 de la ley de derechos de los extranjeros. Y el Tribunal Constitucional lo señaló como un hecho inconstitucional. Como os digo, el derecho de asociación es un derecho de la persona, per se. El derecho de asociación, que ya os digo que se regula en una ley orgánica del año 2002, que tardó mucho en sacarse, tiene una vertiente positiva y una vertiente negativa. ¿Qué significa eso? La vertiente positiva significa que yo puedo asociarme donde quiera. Tengo la capacidad de asociarme tantas veces como quiera. No hay un límite exacto de asociaciones a las que puedo pertenecer. Puedo estar en todos los grupos asociativos donde me admitan y tenga yo interés en estar. Pero también tiene una vertiente negativa. Nadie puede obligarme a estar asociado. Es decir, yo me puedo dar de baja de cualquier asociación en cualquier momento y no me pueden obligar a permanecer. Si a alguien le han dicho en el colegio que por estar su hijo en el colegio tiene que formar parte del AMPA, que le diga que no. Estará en el AMPA si tiene ganas y interés de estar en el AMPA. Pero no existe obligación. Lo quiero diferenciar de los colegios profesionales. Los colegios profesionales tienen otra naturaleza. Son corporaciones de derecho público. Tienen una naturaleza mixta porque defienden a sus propios colegiados, pero también tienen una búsqueda del interés general. Pues en los colegios profesionales la colegiación es obligatoria. Eso no se da en las asociaciones. Es obligatoria si quieres ejercer la profesión, obviamente. En las asociaciones no. Tienen esa doble vertiente. En cuanto a los antecedentes en España, simplemente quería deciros que todo esto que estoy poniendo en positivo, que es un derecho fundamental, que está regulado en la Constitución, que hay que sacarlo por ley orgánica, que es una ley que tiene una mayoría absoluta del Congreso y por eso tiene, digamos, un grado de formalidad mayor y un mayor dificultad para ser modificada. Bueno, pues no era así antes. La ley anterior, la del 2002, era una ley del 64, una ley franquista. Y en aquel entonces, imaginaros con la situación política como era, se controlaba muchísimo más a las asociaciones. Y, por supuesto, la autoridad gubernativa las tenía que autorizar. Había una comisión gestora y no una junta directiva, y las tenía que autorizar la Administración, que, por supuesto, pisaba los libros y leía los fines con detenimiento por si iba a haber cualquier actividad subversiva, como podéis imaginar en aquel entonces. Todo eso ha cambiado. La referencia a la ley de extranjería es la que ya os he citado, que es un derecho fundamental y que se tuvo que modificar la ley de extranjería porque limitaba el derecho de las personas que no estaban en España en una situación de, o con permiso de residencia o con permiso de trabajo. Y, bueno, he hablado de la ley orgánica, ¿vale? ¿Existe una ley extremeña de asociaciones? La respuesta es no. Primero, porque no parece necesario, no hay un hecho diferencial entre las asociaciones de Extremadura con respecto a otras asociaciones de otra comunidad autónoma para sacar una ley que marque diferencias. Por lo tanto, no hay necesidad ni oportunidad. Pero, ¿sería legal sacarla? En mi opinión, no. Es una materia de ley orgánica, y una materia de ley orgánica tiene que sacarse por el Congreso. Sin embargo, alguien que investigue un poquito por Internet podrá encontrar que hay una ley de asociaciones en Canarias, una ley de asociaciones en Andalucía, una ley de asociaciones en Cataluña. ¿El por qué? Bueno, es un tema más jurídico, no quiero ahondar, pero es simplemente porque el legislador dice que no regulan el núcleo duro del derecho de asociación, que regulan aspectos colaterales, que no afectan tanto al núcleo esencial, porque la propia ley orgánica establece qué artículos tienen esa naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, tipos de asociaciones. Por su tipología, pueden ser asociaciones, federaciones y confederación. Yo creo que esto suena. Una asociación es la unión de tres o más personas físicas y jurídicas, y una federación es un segundo nivel de asociacionismo. Es la unión de tres asociaciones previamente inscritas, y una confederación, como ya podéis intuir, es la unión de tres federaciones o más. ¿Esto qué significa? Que se establece un sistema escalonado por el que tú tienes y puedes encontrar un interlocutor válido. Pongamos un ejemplo. La ley de educación. La ley de educación debería pactarse, o debería por lo menos darse audiencia, a los sectores, a los profesores, a todos los que tienen que ver con esto. Y entre ellos están las madres y los padres. No tendría ningún sentido que el legislador estatal, al sacar la ley orgánica de educación, pretendiera reunirse con cada una, con todas y cada una, las AMPA de España, que son tantas como colegios. Por lo tanto, eso es un hecho descartable. Pero si tenemos federaciones, y a su vez confederaciones, que sí aglutinan esa voluntad, esa voluntad, ese grado de conocimiento que quieran tener las AMPA sobre la ley, pues tienen un interlocutor válido, en este caso es real, la CONCAPA y la FREAPA. ¿Por qué? Porque así puedo palpar el sentir del sector, porque tengo un sistema organizativo de asociaciones que me lo permiten. Esa sería la división entre asociaciones, federaciones y confederaciones. Por sus fines, la variedad es tremenda. Lo hay desde el ámbito económico, también al ámbito deportivo, lo hay de muchísimos tipos que ahora veremos si nos da tiempo. Pero quería hacer también mención a las juveniles. ¿Por qué? Porque si la primera es en atención a su naturaleza asociativa de los miembros, la segunda es por los fines, esta es por la edad de los socios. Es curioso. Las asociaciones juveniles solo son aquellas que tienen socios que van desde los 14 años cumplidos hasta los 30 sin cumplir. Con 29 ya me tengo que salir. No te dejan ni estar en la junta directiva ni en la asociación. Hay veces que las asociaciones empiezan como asociaciones juveniles, pero por desgracia, como todos vamos creciendo y madurando, vamos entrando en unas edades y no queremos salirnos de la asociación, que a lo mejor la consideramos algo muy nuestro. Pues en ese caso se deja la asociación de ases juvenil, pasa a ser una asociación, entre comillas, normal o general, y la asociación pervive. Aquí simplemente os expongo para que veáis la cantidad de fines que hay. Hay hasta 10 grupos, cada grupo se divide en una subcategoría y cada una en un tercer concepto. No he traído la totalidad porque es ingente, pero simplemente yo creo que aquí os daría un poquito la idea de lo que pueden ser. Bueno, con esta imagen lo que quiero es potenciar que participéis en las asociaciones. Es decir, qué importante es tener amigos, qué importante es tener amigos por los que compartas cosas, que compartas fines. Igual que es una recomendación normal decirte que te separes de aquellas personas que son tóxicas, es una recomendación muy positiva acercarte a personas con las que vas a estar bien. Constituir asociaciones, formar parte de asociaciones, acercaros a gente con la que estéis a gusto. Es un instrumento esencial de participación tanto en lo público como en lo privado. Hace que el individuo sea un ser social y se encuentre mucho más cómodo en sus relaciones con los demás. Es muy sencillo, es cómodo, se puede formar en una simple tarde y mi invitación es para que lo hagáis. Como veis, bueno, hay mucha más normativa, en este caso simplemente la paso para si luego en el vídeo la queréis ver. Esto es un montón de normativa que regula las asociaciones, ¿vale? La de utilidad pública, muchas cosas. La regulación en Extremadura, pero todo ese compendio de normativa no resuelve los problemas de las asociaciones. Los problemas de las asociaciones se resuelven con la aplicación de los estatutos. Unos estatutos bien hechos, unos estatutos casuísticos, unos estatutos que vayan por delante de los problemas son los que permiten que las asociaciones funcionen. Para eso existen modelos y es relativamente sencillo hacerte con modelos oficiales que te permiten garantizar el funcionamiento de la asociación. En la Junta de Extremadura, ese es el servicio que llevan las asociaciones y las fundaciones, pertenece a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Existe su función principal que es la registral. Simplemente quería daros algún dato más. En Extremadura existen 15.000 asociaciones, 15.000 asociaciones. En el Ministerio del Interior, asociaciones de carácter nacional, 62.000. No es proporcional. ¿Por qué? Porque, claro, Extremadura tiene un millón de habitantes. Si hacemos esa extrapolación, por ejemplo, con Andalucía, que tiene 8 millones de habitantes, Andalucía, en vez de 15.000, tendría que tener 15.000 por 8. ¿Vale? No tienen vocación nacional. Por lo tanto, los registros autonómicos tienen muchísimas asociaciones en proporción con lo que es la aprobación de la nacional. ¿Se puede estar en los dos registros? La respuesta es no. ¿Vale? Dependiendo del ámbito de actuación, podrás estar en uno o en otro registro. La normativa aplicable es la misma. Entonces, ¿cuál es la esencia, la importancia de este hecho? ¿Por qué registro autonómicos? Pues muchas veces, pues en atención a las subvenciones. Las subvenciones suelen afinar con que esté, si son subvenciones, por ejemplo, en Extremadura, con que esté inscrita en el registro de Extremadura y las nacionales con que esté en el ámbito nacional. Bueno, yo creo que aquí lo podríamos dejar hay muchas más cosas. Tenía una relación de los distintos registros complementarios que existen en la Junta de Extremadura, el registro unificado de identidades y centros de servicios sociales, el del voluntariado, el de asociaciones juveniles, el de ONGs, todos son asociaciones, el de madres y padres. Ahora que veo esto, me gustaría comentaros una cosa sobre las AMPA. Ahora que está tan de moda la terminología de género, el lenguaje inclusivo, el uso del todos y todas, bueno, que parece que es una cosa relativamente novedosa, donde primero se da es en las AMPAs. Este tipo de asociaciones, que son asociaciones de madres y padres de alumnos, en su momento eran APAS y progresivamente se fueron cambiando. El término padre es un término que engloba a ambos géneros, indudablemente, a ambos sexos, pero parece que si se menciona a las madres se les pone más de relieve en una labor fundamental. Entonces, os lo digo como curiosidad, el paso de AMPA a APAS es bastante anterior al todos y todas actuales. La idea es que veáis que hay multiplicidad de registros, pero todos son complementarios. El principal es el registro que está la Consejería de Hacienda. ¿De acuerdo? Y yo creo que quedan muchos temas en el tintero. Esto no pretende ser algo ni comprensivo del mundo de las asociaciones. nos quedarían temas como cómo se constituyen y, bueno, cuáles son los actos registrales, cómo funciona una asociación, la asamblea, quién compone la asamblea, quién compone la Junta de Gobierno, cómo se elige la Junta de Gobierno, qué actos registrales. Una vez que ya me he inscrito, ya no tengo ninguna relación con el registro. La respuesta es no. Tengo que comunicar cada cambio de Junta Directiva, cada modificación de estatutos, tengo una serie de cosas. Y hay algunos aspectos más, como la fiscalidad o la resolución de los conflictos. Ese es un tema peliagudo. ¿Qué pasa si yo convoco una asamblea y no respeto los 15 días que tendría que haber hecho según los estatutos? ¿O qué pasa si yo adopto un acuerdo que no estaba en el orden del día y subo las cuotas cuando nadie había avisado, los socios no habían ido porque no estaban en el orden del día y se encuentran con una subida de cuotas? ¿Quién resuelve ese problema? ¿Ese problema lo resuelve Papa Estado? ¿Llega la Administración y te anula ese acuerdo o no? La respuesta es no. Esto es tan sociedad, tan sociedad privada tan lejos de la Administración que te tienes que ir a un juez con un abogado y procurador para sacar eso del ordenamiento jurídico y judiciar ese acuerdo y que el juez diga que evidentemente estaba mal adoptado. Son muchos temas, no tenemos tiempo, espero que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os agradezco la atención y muchas gracias. Gracias.